Jóvenes, continuamos, problema número 6 Dice, calcule n si m es independiente de teta Dice, m es igual a 3n multiplicado por seno a la cuarta de teta Más coseno a la cuarta de teta, más seno a la sexta, más coseno a la sexta Todo sobre 1 menos seno cuadrado por coseno cuadrado Pero antes de resolver el problema, hay que saber algunas identidades auxiliares Cuanto vale seno a la cuarta, más coseno a la cuarta, cuanto vale O a que es equivalente, seno a la sexta, más coseno a la sexta Acá entonces, identidades auxiliares fundamentales Tangente más cotangente, dice que es igual a secante por cosecante Secante cuadrado de teta, más cosecante cuadrado de teta Es igual a secante cuadrado de teta, multiplicado por cosecante cuadrado de teta Seno a la cuarta, más coseno a la cuarta, lo que vamos a usar es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta Y seno a la sexta, más coseno a la sexta, es 1 menos 3 seno cuadrado, coseno cuadrado Otra identidad muy conocida, 1 más menos seno más menos coseno Todo eso al cuadrado es igual a 2 multiplicado por 1 más menos seno por 1 más menos coseno de teta Recuerda, si acá es más, más, acá también será más y más Si los dos son signos negativos, acá también los dos serán signos negativos Si el seno es positivo y el coseno negativo, acá será también el seno positivo y el coseno negativo Correcto Otra identidad adicional es, mira, secante más tangente de teta Esto es igual a 1 sobre secante menos tangente ¿Eso qué quiere decir, joven? Que la suma de la secante con la tangente es igual a su recíproco de su diferencia Secante más tangente, 1 sobre secante menos tangente Y lo mismo ocurre con cosecante y cotangente Yo he puesto al revés, mira, a ver, cosecante menos cotangente será 1 entre cosecante teta más cotangente teta Acá hay un error de tipeo, vamos a corregir Ya, ¿bien? Otras identidades adicionales, ¿no? Seno sobre 1 más coseno es igual a 1 menos coseno entre seno Mira, a ver, seno, 1 más coseno Pongo su recíproco, 1 menos coseno sobre seno Pero con signo cambiado, ¿sí? 1 más seno entre coseno Coseno sobre 1 más seno Y con eso, convenciendo, tendríamos previamente casi todas las identidades auxiliares, ¿no? O la más usada, ¿no? Acá entonces, ¿eh? Para hacer nuestro problema, nos pedían que M sea independiente de teta ¿Qué significa que sea independiente de teta? Que M debe ser un valor que no tenga una razón trigonométrica Porque al tener la razón trigonométrica Vamos a tener o aparecer, va a aparecer teta Y como dice que es independiente, no debe haber ninguna razón trigonométrica para que no exista teta Independiente de teta, dice Entonces acá, 3N Yo voy a multiplicar, bueno, antes de multiplicar Digo seno a la cuarta más coseno a la cuarta, ¿cuánto es? Por aquí está, díctame, ¿cuánto es? Eso es 1 menos 2 veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta ¿No? Acá no me va a quedar, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño, ¿sí? Ya, 1 menos 2 veces seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta ¿Y qué es seno a la sexta más coseno a la sexta? 1 menos 3 veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado de teta ¿Está bien? Ahí está Y ahora desarrollo, mira, ¿eh? 2 menos 3 veces seno al cuadrado de teta